CC A Como lo ves, este SS en las barras Metiéndole mente al tiempo, sin tiempo Pa' cuentos de hadas, si te agrada o no No estoy aquí para eso, estoy para darte un mensaje Conciso, con sesos, date un receso Si no entiendes esto, reflexiona acerca de ti Si contigo estás siendo honesto con tus mentiras a cualquiera Podrás dejar perplejo, entiende que no podrás mentirte Cuando estés frente al espejo, tranquilo viejo No te lo tomes personal, hay gente haciendo mal Aún sabiendo que está mal, y ese mal No sé si será necesario, podemos cambiar las cosas Pero no queremos intentarlo, no puedes notarlo Solo mira el mundo, jóvenes que siguen tendencias Que cambian cada segundo, serán siempre sentencias Que lo sumergen lo profundo Vacíos vagarán viendo el final del mundo Así camino yo, entre risas y llantos Sé que lo que hago está bien, pero no es para tanto Y mientras tanto, en el papel dejaré la vida Cuando he querido escapar de ella, el rap me mostró la salida Si el uno motiva al dos, tres estaráña en la lucha Si las personas comprendieran que la corrupción es mucha No correríamos para obtener bienes materiales Si no hacer personas libres con acciones ejemplares De gotas a mares, con olas de conciencia Personas sabias, que actúen con sabiencia Ser esencia, emanando a otros seres Saber quién soy yo y que tú sepas quién eres Style Studio Da culo en los controles